Lo que estamos viendo es que tienen mucho talento, que la forma de trabajar que les estamos enseñando es con la forma de trabajar que trabajamos allí en España. Estamos viendo la diferencia que hay en esa forma de trabajo, no en la calidad, ni en la habilidad, ni en la técnica, ni en lo individual de cada uno de ellos, que tienen mucho talento, pero sí estamos viendo que consideraciones que allí consideramos más importantes, como es el juego en equipo, las situaciones tácticas, las tenemos que trabajar aquí con un poquito más de insistencia. Principalmente les hemos enseñado contenido deportivo, pero también dentro de ese contenido deportivo les hemos enseñado los valores que tiene Atlético Madrid, el trabajo en equipo, el esfuerzo, todo eso. Lo han entendido, la verdad es que la evolución de lunes a viernes ha sido increíble y estamos muy contentos en ese sentido. No, la verdad fue espectacular todo lo que se vivió, digo, la experiencia con el Atlético de Madrid, con los campamentos. La verdad tenemos a los niños muy contentos por vivir esta experiencia aquí en San Luis. Creo que aparte, creo que ahí en esa parte, una de las cosas importantes fueron los valores que se les inculcó por parte de los entrenadores del Atlético de Madrid y adicional, pues la parte deportiva que aprendieron también. Pues mira, la interacción que hemos tenido con los profesores de aquí, profesores muy formados y muy buenos, se notan los niños cuando estamos trabajando, esa interacción que hemos tenido, esa complicidad, creo que es lo que nos vamos a llevar de aquí y por supuesto cómo se nos ha tratado la gente, que ha sido increíble. No, increíble, la verdad tuvimos todos los días aquí a los papás, este, en expectativas viendo los entrenamientos, viendo las emociones de cada uno de sus hijos. Pues mira, ya nos están preguntando cuándo tendremos el siguiente Summer Camp, ellos piensan que es este año, pero no, digo, lógicamente todo esto lleva una planeación y estamos esperando que el próximo año tenerlo nuevamente aquí en el Colegio Real de San Luis. ¡Aos Artequí!